Dando golpes como alí, al que se deje venir Impactando a los más fuertes que estén en el rin Nadie es profeta en su tierra, nunca cambió mi bandera Orgulloso de mi origen por tu sangre azteca En la línea digo soy americano, pero me siento mucho más mexicano Estuve guardado no voy a negar, le metí al estudio pa' ser más capaz Me ofrecieron algunos cursos de canto, el pez por su boca muere y no es pa' tanto Esa materia la reprobé, cuatro años preso me aventé Recuerdo como si fuera ayer, hoy me ven radicando en Cali Pa' la lenta y volví a nacer Aquí vamos a andar compa Cristian Desde Riverside hasta Tacuichamona viejo Su compa Carlos Casares Hay cosas que llevan tiempo Y otras que el tiempo se lleva No me arrepiento de nada, he hecho hasta la fecha Y es que el trabajar honrado Antes no era de mi alado Hoy valoro todo lo que Dios me ha regalado Vamos Patacuichamona Nos calamos la abandona Una que dice re que se jala todas horas Me gusta traer el cuerpo todo rayado Los demonios que me guiaban el pasado Gracias mi familia por siempre apoyarme Son mi motivo pa' salir adelante Si hablo de motivos no puedo olvidar Mi princesa te amo y a mi hijo igual A la mala vez tocó aprender Con fuego jugué y me quemé Recapacité y reflexioné Lo más simple que te da la vida Es lo que la hace valer Lo más simple que te da la vida Lo más simple que te da la vida Si hablo de motivos no podes